En el programa de la línea divisoria se sumó una nueva integrante, ella es Flavia Murillo, el presentador del programa Pablo Fernández le da la bienvenida. Contento con la participación de Flavia, fue rapidito como ella entró en la dinámica del programa, haciendo menciones simplemente ahora al principio, pero la idea es que después vaya tomando mayor participación en el programa, que pueda ayudarnos en los juegos, en las preguntas y que por supuesto entre en el dinamismo y el entretenimiento que quiere el público para el programa. Un poquito ansiosa antes del programa, porque bueno es a nivel nacional y agradecida por la oportunidad, agradecida por pertenecer ahora a la familia de P.A.T. y con un super equipo de producción y bueno compartiendo con Pablo momentos increíbles. ¡Continuamos Pablo! ¡Qué ronda es la que nos toca!